Contra las cuerdas Amores reales Ahora estoy partido en dos Un golpe entró por tu mirada Y sin defensas me dejó Tamales, ¿no? Que no me deje caer Yo no te quiero perder Estamos solos, acércate Con Rodrigo de la Serna, Soledad Fandinho y Maxi Liones Desde el martes 30 a las 22.30 por la TV Pública Digital